Música Dime pajarito, ¿por qué hoy estás triste? No escucho en tu canto, la misma alegría Dime si a tu compañera me ríe O has venido a compartir la pena mía Dime si a tu compañera me ríe O has venido a compartir la pena mía O quieres contarle al mundo tu inconformismo por lo que han hecho Tú sabes que lo más lindo que yo tenía está deshecho Salí preocupado pa' la gran ciudad Yo venía del pueblo, trayendo en mi sueño Aquellos recuerdos que no volverán Salí preocupado pa' la gran ciudad Yo venía del pueblo, trayendo en mi sueño Aquellos recuerdos que no volverán Que él y Johanna es muy bonita Música Dime pajarito, ¿por qué hoy estás solo? Cantando y cantando con melancolía Dime si te han pagado del mismo modo Como a mí me pagó la que más quería Dime si te han pagado del mismo modo O quieres contarle al mundo tu inconformismo por lo que han hecho Tú sabes que tú sabes que lo más lindo que yo tenía está deshecho Salí preocupado pa' la gran ciudad Yo venía del pueblo, trayendo en mi sueño Aquellos recuerdos que no volverán Salí preocupado pa' la gran ciudad Yo venía del pueblo, trayendo en mi sueño Aquellos recuerdos que no volverán Música 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 Pasando pena, no busques negra Que yo me muera, como me dejas Pasando pena Debajo, debajo del higuerón, debajo del higuerón Debajo, debajo del higuerón, donde siempre te esperaba Debajo, debajo del higuerón, debajo del higuerón Debajo, debajo del higuerón, donde siempre te esperaba Allí me diste tu amor, yo también mi amor te daba Allí me diste tu amor, yo también mi amor te daba Llora, llora corazón, dad un consuelo a mi alma Debajo del higuerón, donde siempre te esperaba No busques negra, que yo me muera Como me dejas, pasando pena No busques negra, que yo me muera Como me dejas, pasando pena ¡Oba! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! Repítanme lo que yo oí, que esto es Azú, azú, azúquita pollo ¡Ay, mi vida! Para nuestro amigo, José Nenamé Debajo, debajo del higuerón, debajo del higuerón Debajo, debajo del higuerón, hay dos ramos de claveles Debajo, debajo del higuerón, debajo del higuerón Debajo, debajo del higuerón, hay dos ramos de claveles Debajo, debajo del higuerón, debajo del higuerón, debajo del higuerón Pasando pena Oye Rafa, y esta chica es un paquete Pa' que te voy a contar chiche ¿Y cómo te tiene? Ay, me tiene tu chamba Me tiene enamorado Me tiene alborotado Me tiene acoquinao La voy a cortar Sua, sua, sua Con la tijera La voy a cortar Sua, sua, sua Con la tijera La voy a cortar Me tiene esmigajao Me va a volver chollao Me tira pa' este lado Y me deja picado Me tiene abochornado Y sigo enamorado Me tiene... Ah, bueno Yo no sé cómo va a ser conmigo Este es Azuquita hasta el lunes ¿O no? Bonito cuando un hombre sabe que lo están queriendo Bonito sentirse en los brazos de los más queridos Pero cuando uno ve que todo esto se va muriendo Verdad que una vez él desea mejor no haber nacido Se entrega el corazón y el alma sin dar condiciones Y se consagra eternamente en este buen cariño Creyendo que en todo momento es correspondido O pidiendo que en el mundo existen desilusiones Te seguiré queriendo Te seguiré queriendo Te seguiré queriendo Aunque estés sintiendo Que no me estás amando Te seguiré queriendo Te seguiré queriendo Te seguiré queriendo Te seguiré queriendo Aunque estés sintiendo Que no me estás amando ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y yo que te creí tu reina! Así me encuentro yo ahora que me has olvidado Y que otro el néctar de tu amor se debe estar bebiendo Pero ¿qué voy a hacer si ya tú no me estás queriendo? Tengo más que hacer si no apartarme de tu lado Te seguiré queriendo Te seguiré adorando Aun cuando estés sintiendo Que no me estás amando Te seguiré queriendo Te seguiré adorando Aun cuando estés sintiendo Que no me estás amando Que vas Chore en guitarras Música 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 Ay negra no te pongas brava Porque ellos son parranderos Mira que en una parranda Me juraste amor sincero Por eso es que no hay razón Pa' que tú digas de mí Que por culpa del acordeón Yo me he olvidado de ti Si cuando te conocí Yo estaba en un parrandón Gritando tu frenesí Al compas de un acordeón Música La parranda es pa' amanecer El que se duerma lo motilamos La parranda es pa' amanecer El que se duerma lo motilamos La parranda es pa' amanecer Ay lo dice Rafa Lo dice Poncho Dice Colacho Y este Emiliano La parranda es pa' amanecer El que se duerma lo motilamos La parranda es pa' amanecer El que se duerma lo motilamos Vaya en el valle cuando amanece El que se duerma lo trasquilamos La parranda es pa' amanecer El que se duerma lo trasquilamos La parranda es pa' amanecer El que se duerma lo trasquilamos Y el que se duerma Va a llevar tijeras Por el doctor Ferrucho Yones Salas De Prigocha Bajitico, pollo hirra Ay! Buenas noches 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 Yo reclamo el mismo trato cuando tú vayaste y yo te perdoné Y a pesar que no es lo mismo porque más marcada queda una mujer Yo reclamo el mismo trato cuando tú vayaste y yo te perdoné Y a pesar que no es lo mismo porque más marcada queda una mujer Adriánita, Daza, Iquiel y Johanna Las amiguitas lindas Oye, Luis Fernando Santos, lo que te gusta Muy conveniente es que tú comprendas que no hay orgullo cuando hay amor Imprescindible no debe serte que ella te venga a pedir perdón Si ya no quieres volver conmigo tienes pretesto para marchar Pero recuerdo también fallaste, yo si te pude a ti perdonar Una esperanza quiero de ti, gotas de lluvia moja esa flor Si alguna cosa quiere de mí, que me lo diga sin un rencor Es tan difícil pedir perdón, me callo mejor me voy Si en mi silencio no puedes ver, si no quieres comprender Yo no he venido a pedir perdón, me callo mejor me voy Pero no puedo decirte lo que tanto anhelas porque no hay razón Deja a un lado los caprichos y recuerda lo bello que hubo entre los dos Pero no puedo decirte lo que tanto anhelas porque no hay razón Deja a un lado los caprichos y recuerda lo bello que hubo entre los dos Pero no puedo decirte lo que tanto anhelas porque no hay razón Deja a un lado los caprichos y recuerda lo bello que hubo entre los dos ¡Qué sentimiento mi amor! En el preciso momento amigo le digo Me ve contento lo que haces disimular En el instante que le parto aquí contigo El tiempo pasa y a mi alma destroza más Una ilusión que ha sido gran experiencia Que ha de brillar como el lucero que me guía Que he de tener hasta el fin de mi existencia En forma estable la ferrea voluntad mía Pues lo dejó una mujer a quien muy pequeña pude conocer Pues le digo yo una cosa La joven que quise tener como esposa La cual después de tantos años De lucha, de lucha, amor y sentimiento La cual después de tantos años De lucha, amor y sentimiento La que una noche se marchó Y tuvo el coraje de negarme un beso Triste me ven Triste voy yo Ay, qué tristeza Cómo se acabó mi amor Gustavo Canero Gustavo Canero Te lo dije Mucho cuidado Me da tristeza deambular en este pueblo Aunque sus calles todas alegres estén Yo veo la gente y todo me es indiferente Si tú acabaste con mi alegría y con mi ser Ve yo este pueblo encallado en una colina De fresco ambiente, de mujer incomparable Pondré mi pecho, pecho como hay en tu cima Pa' que el dolor de amor mañana no te alagre El sentimiento tan grande Que al darme al nacer Me transmitió mi madre La voluntad tan constante Que fue la enseñanza que me dio mi padre Porque si hoy pierdo contigo Mañana pierdo ligero Porque si hoy pierdo contigo Mañana pierdo ligero Y muy difícil será Que salga de mis labios la frase te quiero Triste me ven Triste voy yo Ay que tristeza Como se acabó mi amor Y salga de mi papi y enrique Eso pasa cuando uno se enamora Póngale sabrosura Póngale sabrosura Que me desea Julio Mijer Tóqueme un porro cumbé Vamos a visitar Vamos a visitar Y al compa y a rafa y a r 13 Y al compa y a rafa y al mirror Que me desea Julio Mijer Pa' formar un paratón, quiero cantar con emoción Pa' formar un paratón, voy a gritar de corazón Pa' formar un paratón, yo me voy pa' Cartagena, pa' la casa de Ramón Pa' formar un paratón, huepa, 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 je Pa' formar un paratón, me mando a llamar a la negra y de Pa' formar un paratón, hue, hue, hay huepa, je Pa' formar un paratón, hue, hue, hay huepa, je Pa' formar un paratón Y con ustedes, el sabor del pollo, Eja y Keva Y como dice, ay ¡Ay, hombre! ¡Upa! ¡Es sabroso! ¡Upa! Esto me decía el bacano, me gusta el porro cumbé Ya que estamos parrandeando, va a mandar Rafael José Esto me decía el bacano, me gusta el porro cumbé Ya que estamos parrandeando, va a mandar Rafael José En esta fiesta sabrosa, que nos llena de emoción Miren como todo goza, al compás de un acordeón Miren como todo goza, al compás de un acordeón Pero vamos a buscar un acordeón Va a formar un parrandón Quiero cantar con emoción Va a formar un parrandón Voy a gritar de corazón Va a formar un parrandón Yo me voy pa' Venezuela con mi amigo Oscar de León Va a formar un parrandón ¡Uepa! 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 ¡Eee! Va a formar un parrandón Invitamos a José Melamed Va a formar un parrandón Tan pintarse que yo sé Por formar un parrandón Pero que tan pintarse para otra vez ¡Uy! Va a formar un parrandón Que suene un acordeón, pa' ponerle sabrosura Que suene un acordeón, pa' ponerle sabrosura Oye, si la cosa está dura, le ponemos sabrosura Si la cosa está dura, le ponemos sabrosura Y si la cosa está barro, le ponemos sabrosura Y si no aparece este villegar, le ponemos sabrosura Y por eso, a carnaval de Barranquilla, le ponemos sabrosura Y si el desinlope nos espera en Maracaibo, le ponemos sabrosura Le ponemos sabrosura ¿Cuál es la que llora cuando ve que estoy sufriendo? ¿Cuál es la que calla cuando no hay para comer? Y esa es la que está en la casa por nuestro lloviendo La de temple de señora y talla de mujer Esa es la que tanto quiero Esa es la que tanto adoro Esa es por la que me muero Esa es la de mis santos Esa es por la que me muero Esa es la de mis santos Esa es la que me muero Esa es la que cuando la llamo Me viene sonriendo Y si la quiero en mis brazos se deja tener Esa es la que cuando la miro ya me estaba viendo Esa es la que cuando la llamo Esa es la que me muero Esa es la que tanto quiero Esa es la que tanto adoro Esa es por la que me muero Esa es la de mi santo Esa por la que ahí me muero Esa es la de mi santo Esa es la que tanto quiero Esa es la que tanto adoro Esa por la que ahí me muero Esa es la de mi santo Esa es la de mi santo Esa es la que tanto quiero Esa es la que tanto adoro Esa por la que ahí me muero Esa es la de mi santo Esa es la de mi santo Esa es la de mi santo Si critican que critiquen Si murmuran que murmuren Si critican que critiquen Si murmuran que murmuren Dejo que la gente diga Lo que ellos quieran decir Porque todo el que critican Envidia debe sentir Yo vivo mi vida Y otro que la sufra Yo vivo mi vida Y otro que la sufra Todo el que a mí me critica Hay camisaje en azuda Si me gustan las sardinas También me gustan las viudas Conmigo que pa' mi la pierde Conmigo que resbala cae Conmigo que pa' mi la pierde Conmigo que resbala cae Conmigo que pa' mi la pierde Conmigo que resbala cae Conmigo que resbala cae Compadre, ahora de la vista Y se abrazura Soy un hombre humanitario Conservo mis amistades Soy un hombre humanitario Conservo mis amistades Siempre hago lo necesario Sin hacerle nada a nadie Pero te aconsejo hermano Conmigo no te resbales Yo vivo mi vida, y otro que la sufra Yo vivo mi vida, y otro que la sufra Todo el que a mí me critica, hay camisaje en azuda Si me gustan las sardinas, también me gustan las viudas Conmigo que pa' mí la pierde, conmigo que rebala cae Conmigo que pa' mí la pierde, conmigo que rebala cae Chichoba y espabilón, y Marco se la quitó Conmigo que pa' mí la pierde, conmigo que rebala cae Conmigo que pa' mí la pierde, conmigo que rebala cae Y ahora dice Marco Díaz, ay que buena suerte la mía Conmigo que pa' mí la pierde, conmigo que rebala cae Conmigo que pa' mí la pierde, conmigo que rebala cae Para la mascota del Junior, Fabito Pogona Gris Conmigo que pa' mí la pierde, conmigo que rebala cae 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 En el pasado esas patadas ya quedaron Mis alegrías de esos momentos de amor Y en duras penas se han fraguado todos los años Y queda derrotado Y queda derrotado Mi cansado corazón No me verán lágrimas de lamentaciones En desamores mil batallas he librado Y un dejo triste me ha quedado en mis canciones Aunque pasen los años Aunque pasen los años Reconozco que te amo Te quiero negra Siempre te querré Te quiero negra Siempre te querré ¿Más para qué la vida? ¿Más para qué la vida? Te quiero negra Te quiero negra Te quiero negra Tu vuelo de ave que emigra contra los vientos Desesperada buscando nido de paz Pecho altanero en las tormentas del recuerdo Que intranquilo tu vuelo Que intranquilo tu vuelo Llevas alas de ansiedad Y tal vez mueras en tu viaje de nostalgia O en la borrasca O en la borrasca te decidas regresar Me encontrarás con la mirada en la distancia Si regresas mi negra Si regresas mi negra Lloro de felicidad Te quiero negra Te quiero negra Siempre te querré Te quiero negra Siempre te querré ¿Más para qué la vida? ¿Más para qué la vida? ¿Más para qué la vida? ¿Más para qué? ¿Más para qué? ¿Más para qué? Un grande nubarrón se alza en el cielo Ya se aproxima una fuerte tormenta Ya llega la mujer que yo me quiero Por la que me desespero que hasta pierdo la cabeza Ya llega la mujer que yo me quiero Por la que me desespero que hasta pierdo la cabeza Y así como en invierno un agua cero Lloran mis ojos como las tinieblas Y así como crecen los arroyuelos Se crece también la sangre en mis venas ¡Vamos! ¡Vamos! El mar sereno se vuelve violento Parece una gigante marejada Ya crece en la alegre mi pensamiento Como el despertar de un sueño Porque vi mi prendanada Ya crece en la alegre mi pensamiento Como el despertar de un sueño Porque vi mi prendanada Ya se alborota mi pecho latiendo Como el repiquente arde una campana Ya se hizo la luz en mi pensamiento Como sombras de luces declinadas Los ríos se desbordan por la creciente Y sus aguas corren desenfrenadas Y al verte yo no puedo detenerme Soy como un loco que duerme Y al momento despertará Y al verte yo no puedo detenerme Soy como un loco que duerme Y al momento despertará Y así como las nubes se detienen Después de un vendaval Tiene la calma A todo río le pasa la creciente Que no es el amor que llevo en mi alma ¡Ay, el amor mío! ¡Ay, el amor mío! ¡Ay, el amor mío! Para la única Con todo el corazón Podrá desviarse la creciente de un río Podrá no haber más nubes en el cielo Podrán morir muchas regiones por frío Podrá cambiarse la costumbre de un pueblo Todo eso pasará Podrá la muerte en su afán callar mi voz Y que tú no escuches mis canciones Podrán volver golondrina a tu ventana Podrá ocultarse para siempre el sol Pero nunca se podrá apagar La llama del amor que tú has prendido en mí Porque así de rodillas Como se adora a Dios Con ese gran amor solo te quiero yo Porque así de rodillas Como se adora a Dios Con ese gran amor solo te quiero yo Así quiere y adora Mi compadre Lupitote a las mujeres Podrán los mares no besar sus playas Podrán los vientos no emitir sonidos Podrán no haber más estrellas fugaces Podrá acabarse la ternura del niño Todo eso pasará Podrá invertir su rotación en la tierra Que no desprendan su aroma a las flores Quizás no vuelvan a ser una mujer bella Se acabarán los misterios para el hombre Pero nunca se podrá apagar La llama del amor que tú has prendido en mí Porque así de rodillas Como se adora a Dios Con ese gran amor solo te quiero yo Porque así de rodillas Como se adora a Dios Con ese gran amor solo te quiero yo ¡Paciencia, pollo oído! ¡Adiós! ¡Paciencia, pollo oído! Allí, donde brilla la luna Son las playas arenosas que oyeron las frases que te dirigí Allí, sentí tanta dulzura Y aunque el sol calentaba no sabes lo fresco que yo me sentí Porque estabas tú Y tu boca rica me dio frescura Porque estabas tú Y en tus labios rojos sentí dulzura ¡Oh, playas marinas! ¡Oh, playas marinas! Aquí estoy sentado juntico con ella Recordando aquellos momentos tan grandos Cuando nos sentamos sobre el eco arena Donde nuestro amor comienza paso a paso ¡Oh, playas marinas! 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 Aquí estoy sentado juntico con ella Recordando aquellos momentos tan grandos Cuando nos sentamos sobre el eco arena Donde nuestro amor comienza paso a paso ¡Oh, playas marinas! 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 ¿A dónde está mujer bonita lo que tú me dabas? ¿Por qué te has puesto caprichosa y yo te veo rebelde? ¿Por qué no me has vuelto a llamar para decir que vuelves? ¿Por qué no has vuelto últimamente a pasar por mi casa? Estoy en una situación que se me ha vuelto rara Y a veces me parece que ya estás pensando en otro ¿Por qué te tenías que alejar sin terminar nosotros? ¿Por qué no tratas de brincarme? Por favor, ¿qué pasa? Tú eres todo en el mundo para mí Yo sin ti no sé vivir, tú me vas a enloquecer Con tanto que yo te quiero tener Pero sin poderte ver lo que me toca es sufrir Ya no permites que te visite Y si te mando a llamar no vienes Ahora te has puesto que ya no tienes Los mismos detalles con tu chiche Ahora te has puesto que ya no tienes Los mismos detalles con tu chiche Recapacita un poquito Dime qué te han dicho Sácame de duda Ya tú no me das el mismo Trato suavecito Te has puesto dura Yo vivo recordando tu imagen pura Desde que me dejaste solito Yo vivo recordando tu imagen pura Desde que me dejaste solito Emilianito Emilianito El gago de oro No tenemos pa' qué pelear La solución se busca Tratemos de arreglar las buenas Pa' quedarnos juntos Si es cierto lo que siempre has dicho De que yo te gusto Y a mí hasta me sobra decir Que tú también me gustas No le pares volar a la gente Que eso es lo de menos Todos somos quienes podemos arreglar este caso Si te quieres casar Yo mañana mismo me caso Y es una buena solución Que en las manos tenemos Si quieres hablo ya con tu mamá Si quieres con tu papá Con cualquiera de los dos Si quieres hasta el cielo subo yo Pa' ver que me dice Dios Que no se me va a negar Porque te quiero lo suficiente Como pa' darte una buena vida Aquí estoy yo pa' que tú decidas Aquí tené ya tu chicha en templo Aquí estoy yo pa' que tú decidas Aquí tené ya tu chicha en templo Dime que te está pasando Que me estás matando Sácame de duda No te gracias estoy cantando Si me estás tratando Con tu mano dura Yo vivo recordando Tu imagen pura Desde que me dejaste llorando Yo vivo recordando Tu imagen pura Desde que me dejaste llorando Para el doctor William Pimienta En la Guajira ¡Vaya!